Tanto que no la vi, porque cuando la hicimos, no había plata. Entonces, empezamos a decir, como siempre, bueno, no hay plata, vamos, va. Todos regresan y dicen, mire chicos, yo los ayudo, que nos amábamos, pero vamos en cooperativo. Así que, si nuestra gente no cobra nada, no cobramos nada. Nunca cobramos un peso, nunca. Es más, duró nada más que una semana el cartel, y ni mi madre la vio, que es la que más... Mira, con amorosidad. Hace tiempo, Leonardo se convierte en quien es, y después llegamos al final de esto, que estábamos hablando con mi amigo acá, que es una de las 20 mejores películas de todos los tiempos en Europa. Es una película extraordinaria, te gustará algo, te gustará, te gustará la temática, no. Pero es la perfección de la toma, la perfección de la cámara. Esas cámaras de Leonardo, ese ojo, esa lente, que perdonaba todo. En la filmografía de él, ustedes lo van a ver, sentía una emoción y un perdón para cada uno de los personajes más pequeños, porque algunos eran tostosos, feos, el diablo, el otro, la cita Massini, el señor Fernández, todos eran oscuros, ¿sabías? Y sin embargo, la empatía fluía de la maravillosa manera de filmar de él. Por eso no hay otro director tan fenomenal. Habrá muy buenos, mejores, peores, nadie quiere hacer una mala película, chicos. Nadie. Todo el mundo quiere hacer bellas películas. Pero a él le salían de lado en el mar. Uno iba a ver sus filmaciones, o estábamos, me acuerdo, como estábamos esa semana en ese lugar prezoso, filmando, que a la noche salió una cunga y había trabajos en la película extraordinarios que no quiero perder en el cuerpo. Ustedes la vean porque vinieron a no irme a mí. Nadie se queja, nadie se queja. Nadie se queja. Nora Cruz, bueno, en fin, gente extraordinaria en la película. Pero de verdad, había un clima que daba Fabio, y eso que conmigo peleaba mucho, ¿ves por qué? Yo tenía 16 años cuando lo conocí, menos. 15 con Luis el Jefe, que por primera vez me pitaron los labios, y por primera vez me dieron un beso en la boca, que era Alberto Mendoza en una película. Yo le reí, no tenía un novio ahí. Bueno, y después Fabio, en la película del caudillo de Avellaneda, fin de fiesta, y ahí nos conocimos. Estábamos filmando la película y yo le dije estas anécdotas gracias. Había un escándalo, y yo le dije, chica como era, él tenía 4 o 5 años más que yo. Le dije, vos hiciste una película horrible que mira, me gustó. ¿Qué película? Y dice yo, que a vos no te gustó. Le digo, aquella que hizo que un chancho se comió un chico, el de Tony Nixon, el de, ay, cómo se nombró, era estupenda la película. Bueno, él, ya me voy a acordar. Bueno, y entonces me empujó. Me dijo, no me podés decir esto. Bueno, casi me se aferramos a trompados. Era una chica. Pero eso unió, después de más y más y más, a una vida que continuó. Ya no me empezó a estar un poco enfermo, a irme con todo, después que estaba haciendo un... No, lo leí en una revista que decía, le estoy escribiendo un libro para Graciela Borges, que era el mantel de Ule, que obviamente nunca se pudo hacer. ¿Y saben qué? Fabio se murió por delicadeza. Se murió por delicadeza. No quería entorpezar la vida de nadie, no ponerse dramático. Decía, el tiempo que pasa si no está bueno y entero, uno mejor irse, es horrible la vejez. Yo le decía, no, y él hablaba de su enfermedad, no de la vejez. Pero dejó, la que tuvo la suerte, o el que tuvo la suerte de filmar con él, no lo olvida nunca. ¿Ustedes vieron lo que es Moreira? Juan Moreira. Sí, es película más perfecta. Pero no son comparables, él no es comparable. Yo adoré filmar con Victoria Nilsson, adoré filmar con Madreca, adoré todas las películas de Raúl, sobre todo alguna, muchísimo, de la Torre. Pero él es algo especial. La ternura de Fabio y la emoción de Fabio no la ha tenido en el cine nadie. Y han tratado de copiarlo. Por eso les ruego que miren con indulgencia y amor esta película. Porque de verdad, cuando se vayan de sus casas van a pensar que esta toma final de esta película es algo que nunca he visto. Cómo él lo hizo, cómo él pensaba, cómo él manejaba los personajes, cómo él nos hablaba. Era algo tan profundo, tan bello, que bueno, me voy a quedar un ratito a ver la película con ustedes. Y nada más que eso. Gracias por estar acá y ser amorosos conmigo. Gracias. Gracias.